¡Allá! 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 Estoy muy contento porque todos estaban mirando este ganador, no incluso los miembros de clubes, incluso las personas de fuera. Creo que en todo el mundo, los chicos que seguían el NSL, estaban viendo este juego a través de Facebook, Twitter, y algunos también vinieron a ver el juego. Pero en todo lo que ha sido positivo en nuestra parte. El juego fue muy bien, se quedaron muy bien, se quedaron muy bien. A mucho más allá de Chabana, pero en medio de la escuela, el coche fue un experiencia de carrera. Pero en realidad, tacticamente, el juego fue muy bien. El juego fue muy bien, se quedaron muy bien. Así que la gente llamaba a la balea, la gente se quedó con la filosofía. Por eso se venía el juego de la RIS. Ya, it's good Juhu, kila mutu alikuwa na-watch But kwangu, na chukua tu kama normal games Because game na kuja pieta kwa tungumu So, lazima na chukua kila game na vile na kuja Game imekua nzuri Though, ijakuwa ni game ya chances kwa wingi But, ijakuwa game baya Ground pia nawe imekua ni open Ijakuwa na ground nzuri But, tumejitaidi, ukiangalia Tume-lose 1-0 But, ukiangalia Siati ni chance ili kreatiwa Mtu anikuwa na letter cross Matimbaha, so imehape nivo Neza sema wamejitaidi pia Kwa sababu pia na wange fika pale Wange funga, so si timbaha Na pia sisi Chances hazikuwa Si pia nao siwa baha Kwa hivyo ni lazima tuturudi Tuangalia ni wapi Atukufanya sawa Tujitaidi zaidi Kwa sababu bado tuko topu pale Na tunanidu, tunanidu kuwa